En un año, según el ministro de Obras Públicas, se han realizado más de 300 obras, algunas de ellas aún en ejecución, con una fuerte inversión. Hemos realizado 382 obras entre MOP y FOBIAL. La inversión que hemos movilizado es una inversión de 228 millones de dólares. Señaló que más de 22.000 familias se beneficiaron por el sector vivienda. Se invirtieron 35 del viceministerio, 35 millones, beneficiando 13.865 familias solo el viceministerio de vivienda, porque el sector vivienda incluye el Fondo Social para la Vivienda. En el informe de rendición de cuentas del periodo 2016-2017, se refirió al proyecto del CITRAN y cómo la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional lo está afectando. La medida cautelar ha golpeado el modelo operativo, porque tanto los metros como los metrobuses están basados en la cadencia, en el ritmo, en la velocidad de sus servicios. Al referirse a los logros intangibles, señaló que en los ocho años del gobierno del FMLN no se registra ningún acto de corrupción, pero hay dos juicios pendientes de administraciones anteriores. Uno es el juicio de la carretera que va de San Miguel a la Unión. Ese es un juicio que viene del año 2004. Destacó que El Salvador ha mostrado progresos significativos en cuanto a la reducción del riesgo y vulnerabilidad a desastres, moviéndose 11 posiciones positivamente, esto según el rating de Naciones Unidas. Fidel Tolosa para Tele2.